¿Qué recuerdo, papito? Que en el consorcio hay otros accionistas, ¿ok? Y no sé qué piensan de esta fusión que me estás proponiendo. Eso también lo he considerado, ¿eh? Podemos aparentar que el consorcio de un ángel está en graves problemas económicos, por asuntos que Octavio dejó sin resolver. Entonces yo aparezco en escena como el único que puede salvar la situación. Y te compro todo. ¿Cómo la ves? Pues no sé, Fabián. Creo que, de todas maneras, pues es muy apresurado hablar de esto. Primero que nada, debo promover un juicio, pues, para poderle quitar a Antonio su parte de la herencia, ¿me entiendes? Bueno, pues me imagino que eso se va a resolver hasta que termine el juicio. Además, mientras eso suceda, Fabián, es imposible que yo pueda disponer de esa herencia, mi amor. Suena lógico. ¿Verdad? No te preocupes, ¿eh? Ya estoy moviendo algunos hilos en el juzgado que van a acelerar el proceso del mecánico. Lo van a condenar más pronto de lo que te imaginas. No te pierdas los últimos capítulos de El Precio de tu Amor.